Señoras y señores, esta música, el órgano con el sintetizador. Y por el pasillo de la soledad aparecen los miembros del sindicato del Gran Riberita, Miguel. Sí, bueno, pues estaremos llegando ya a este cuadrilátero de la Monumental Arena Béxico, a esta tercia de los infernales. Hay que reconocer de los favoritos para pasar a la gran final. Tratando de encontrar a los monarcas mundiales del río del Consejo Mundial de Lucha Libre, el satánico, el pirata Borgan, y también aparece el hombre de Salvatierra Guaracuato, Pablo Fuentes, MS-1. Están llegando también a este escenario la tercia consentida a pesar de militar en el bando de los rudos. Los brazos, Arturo. Cuyo lema es, uno para todos y todos al alimento. Y si no, vean a los señores que bien comiditos andan. Ellos son la segunda tercia rudas. Y un simazo, aquí está el popularísimo Super Porky. Admírenlo ustedes, es un sensacional tipo como persona. Ellos son los brazos. Y este juego de luces multicolores, los destellos en el fondo, y la música de Así Hablaba Zaratruza, para dar la bienvenida a Super Astro, Ángela Seca y Atlantis. Y no, no es el brazo de traje, el brazo de plata, y algún gemelo, el victorino. Y esto es, ya piquen desde antes, ahí tienen que intervenir los referis. Si así está lo previo, imagínense a la hora de la verdad. Bueno, como en anteriores ocasiones, se van a quedar los capitanes. Se va a armar una mini batalla campal. Conforme vayan saliendo, serán las luchas. Habrá dos luchas a una caída, y los que ganen a la finalísima, para obtener al primer campeón mundial de tercias, del Consejo Mundial de Lucha Libre. El Ojo del Tigre. Esta música que retumba, en el máximo escenario de la lucha libre. La Catedral de la Misma, Televisa y Galavisión, les llevan, la mejor lucha libre del mundo, a los mejores exponentes, de este planeta, y algunos inculpecinos, aunque lloren. Y aquí está Conan. Conan, Tandy y Octavón. Ahí están saludándose, ahorita sí, uy, ¿cómo estás? ¿Cómo te vas? ¿Cómo te has portado? Este es Atlantis, campeón mundial. Es Copiero. No, pues no creo que se estén diciendo lindezas, pero este anda, mire, es lo que decíamos, no anda de traje. No anda de traje Super Forky. Y aquí ya todo mundo quiere entrar. Con la primera línea del cuadrilátero, los capitanes de cada río, para llevarse a cabo una campal. Pues a lo que decíamos, se van a quedar los capitanes, de cada trío. En este caso, Conan, Atlantis, ahí vemos a los infernales, se queda el brazo de oro, y se queda Tatánico. Aquí es Octavón, Marocho, pero este no es probador de veras. Me anduvo correteando para sacarse una foto, ¿qué te parece esto? Bien, amables amigos de Televisa, del canal de las estrellas, nos vamos a lo que será esta campal. Arremetiendo por ahí. Oye, que revuelo ha causado lo de tu foto, abrazado con Octavón. Le digo que me anduvo correteando, bueno, me falló, es el capitán de su equipo. la disculpa, la disculpa del rudo luego, luego. Dile a él. Aquí estamos en esta batalla campal, Capitanes, Octagón, el brazo de oro, como capitán de los infernales, representándolos, el satánico, y Atlantis, vamos a ver quién resulta, el primer eliminado en esta mini campal. Cuatro tercias han quedado con vida, dentro de esta justa semifinal, doctor Alfonso Morales. Así es, vamos a ver, para que la próxima semana, como apuntó el gran Riverito, estemos en la finalísima. Como si estuviéramos en el prestigiado, Festival Internacional, OTIS, estaremos aquí en la gran final. Mientras que aquí, el brazo está sometiendo para que responda, el ídolo de los niños Atlantis Tirante, sobre el número uno de Guadalajara, Jalisco. Este satánico, vean ustedes al satánico, va contra Atlantis, lo esperaba ya el ídolo de los niños, se han formado las parejitas, hasta el momento, el brazo de oro, ahora frente a octagón, el satánico se hace cargo de Atlantis, se lo lleva al toque de espaldas, uno, no prosperó, todavía está eliminado Atlantis en esta campal. Muy atento allá al fondo, el brazo ahora proyecta, hacia las puertas, lo pasa de lado, a octagón, el hombre que domina, los ocho ángulos, de la espectacularidad de Arturo. Y apunto, no apunto, el brazo de oro lo deja, fuera, así que, ya hay un segundo rendido, y ya hay final, y ya hay final, porque también el satánico está afuera, así que la final, bueno, ya están, perdón, perdón, me emocioné, ya están definidas las parejas, para buscar una final, el equipo de satánico, contra el octagón, el equipo de Atlantis, contra el equipo de brazo de oro, esas son las dos luchas, primero vamos a ver, la del equipo de octagón, contra, la tercia del satánico, es decir, octagón con el nándico, los infernales, y, los brazos, contra Atlantis, superastro, y Ángel Azteca, esta es la definición. Pero Raúl, esto significa, que los ganadores, estarán en la gran final, la próxima semana, no se establece, que los ganadores, en esta sesión, vayan a la gran final, el ganador de, el ganador de Atlantis, y los brazos, estará con un pie, en la final, ¿de acuerdo Raúl? De acuerdo, los que ganan ellos, son finalistas, y los que ganan, de los infernales, y el equipo de octagón, están en la final, y recuerden, que la mejor lucha, está aquí, en Televisa, en el canal de la Suscríbete.